¡Eh! ¡Eh! ¡Soy en la caja! ¡Soy en el caja! ¡La cámara está junto! ¡Habla! 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 ¡Mirad tu bonito! Bailan las chupas, las chetas y los chulos. ¡La casita! ¡Yeah! ¡Moderona! ¡Mira que son buenos! ¡Vamos con aquí! ¡Mirad tu bonito! ¡Mirad tu bonito! ¡Mirad tu bonito! ¡Listro! ¡Mirad tu bonito! 6, 5, 4, 3, 2 Vámonos La cadera, ok La cadera, ok Vamos 6 veces 5, 4, 3, 2, 1 Vámonos 5 más ¡Vale! ¡Qué molestona! Estamos hoy 3 ¡Te dormiste, pachón! Te voy a dar uno de dormir ¡Qué cosa! ¡Qué bruto!